Estoy borracho de ti No diferencia los minutos de las horas Pero en todos apareces aquí Porque por mucho que se acabe la botella Tu mensaje se ha quedado a vivir No brillan nada las estrellas al mirarlas Y te sientas al ladito de mí Al ladito de mí Al ladito de mí Y claro que no Ahora no bailo pa' pegarme a tu cadera Solo está sonando un reto Tienes la cara más pura que una moneda